Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estarme acompañando corazones y bueno pues en esta ocasión como ya vieron por el título quiero platicarles acerca de unos perfumes que la verdad tienen muchísimos años ya desde su lanzamiento pero que siguen vigentes, que literal no pasan de moda, pues algo tienen que siguen ahí en el mercado, vendiéndose muy bien y pues la verdad es que son bastante, bastante famosos y bueno pues yo les recomendaría que si aún no los conocen, pruébenlo, la verdad es que son perfumes que valen la pena, que siento que no pueden faltar en cualquier colección y pues a lo mejor por ahí me van a decir, es que esos ya están muy choteados, muy usados, muy masificados, que es el término que se usa bastante en la perfumería, es muy común, masificado, que todo el mundo lo usa, que ya muchas personas lo conocen, sí corazones, pero yo no le veo impedimento la verdad de que un perfume lo tengan varias personas para que yo lo utilice, yo la verdad no soy como de esa idea porque soy fiel creyente que como me quede a mí no les va a fijar a las demás personas, la verdad es que un aroma lo haces muy tuyo, ya está de más decir que todo el mundo tiene diferente pH, bueno para serles bien honesta a mí nunca me ha importado si un perfume ya lo tiene medio mundo, la verdad es que no, pero bueno pues estos perfumitos sí se los quiero recomendar bastante corazones, así que bueno sin más rollo vamos a comenzar. Y la primera fragancia que creo que, híjole, no ha pasado de moda de verdad y sigue tan vigente, sigue gustando muchísimo, les estoy hablando del tan amado y también odiado Kenzo Flower, el agua de perfume tradicional, este perfume chicos se lanzó en el año 2000, imagínense ya tiene 23 años desde aquel día de su lanzamiento y la verdad es que sigue gustando mucho, yo conozco a muchas mujeres que por lo menos una vez en su vida lo han tenido y muchas que se ha quedado como perfume firma. Y digo también odiado porque muchas personas no lo toleran, sí ciertamente es un poco por el estilo de fragancia que es empolvado 100%, ok, por eso no es del gusto de todo el mundo, un perfume floral, dulce, pero muy muy atalcadito, ok, pero fino, sofisticado, sexy, yo lo encuentro sumamente sexy chicos, es que, bueno yo no les voy a mentir, ahí pueden ver, esta es una botella pequeña, pero sin embargo vean hasta donde lo llevo, hasta acá, es muy intenso, en mi piel sí se intensifica bastante, yo puedo escribir a esta fragancia como una vainilla súper súper empolvada, también tiene frutas, tiene flores, la violeta que es lo que más se le destaca, también tiene por ahí grosella negra, entonces bueno es una chulada de perfume, sin duda una gran obra maestra de Kenzo, y pues siento que por los siglos de los siglos va a estar vigente, ya pasaron 23 años, sin embargo sigue vendiéndose muy muy bien, así que bueno pasemos al siguiente. Otra fragancia que, oh por dios, qué añales tiene ya desde que se lanzó, les estoy hablando de Tommy Geer, de Tommy Geer, una fragancia que, imagínense, tiene 27 años ya en el mercado, y sigue gustando muchísimo, esta es una fragancia súper noble, la verdad es que es muy raro que una persona diga no me gusta Tommy, o sea, es de lo más fresco, limpio, súper limpio, llevadero, agradable, no se siente un perfume común, que tú digas, híjole, es muy sencillo, no, creo que tiene como cierto, ¿cómo les puedo decir?, como cierta presencia de sí ser un perfume muy fresco, muy limpio, pues sí, incluso como medio jabonosito, pudiera yo sentirlo, este también contiene rosa, tiene grosellas negras, este, tiene un fondo algo maderosito, pero súper ligero, chicos, nada que moleste, este también puede ser excelente para perfume firma, ya sé que este video no es de perfumes firma, pero yo creo que este también puede ser perfume firma para muchas personas, sobre todo si no te gustan los aromas como dulces, intensos, que llamen de repente mucho la atención, que por tu trabajo no puedes utilizar aromas muy intensos, entonces creo que este es el perfume perfecto, corazón es súper rico, como les digo, se siente un perfume bien hecho, un perfume fresco, que te puedes llevar para cualquier ocasión, la verdad es que sí, un aroma versátil que jamás, jamás pasará de moda, eso sin duda alguna, y pues también es de mis favoritos, así que bueno, vamos a continuar con una fragancia, y esta creo que es de las más vintage, si no es que la más que yo tengo en mi colección, o sea, de las que ya llevan más de 30 años para ser exactas en el mercado, les estoy hablando de Volupte, de Oscar de la Renta, o sea, este perfume se lanzó en 1992, literal, antes de que yo naciera, chicos, tiene ya 31 años en el mercado, y sigue encantando a muchas generaciones, chicos, la verdad es que es un aroma que enamora, que te atrapa, si te gusta, desde que tú lo conoces, te llega a encantar este perfume, no lo vas a soltar nunca, sí, es un perfume empolvado, muy, diría yo, con frutas, este tiene melón, tiene flores amarillas, tiene vainilla, por supuesto, violetas, wow, le encuentro por ahí un ligero aroma a los chicles morados, de, como de cuatro pastillitas, saben que es del estilo de Insolence de Guerlain, ok, así para que se den una idea más o menos, pero súper intenso, chicos, ustedes saben que yo soy súper exagerada para aplicarme perfume, ya lo saben, pero literal que con este me pongo tres, cuatro atomizaciones cuando mucho, y exagerando, chicos, yo no puedo utilizar más de cinco con esta fragancia, porque de verdad que es un perfume que invade, que sí te puede llegar a molestar un poquito si te excedes de atomizaciones, entonces, bueno, como les digo, este perfume para mí es muy especial por muchas razones, una de ellas, y ya se los he platicado anteriormente, es porque por muchos años lo utilizó mi mamá, entonces me trae lindísimos recuerdos, pero sí, este es un perfume ya con más de 30 años, y que todavía sigue, como les digo, gustando a muchas generaciones, este, pues, hoy en día sigue siendo un perfume muy, muy gustado, y es que como tal, aunque sí es del estilo clásico, pero no lo encuentro como, literalmente un perfume clásico, creo que está como en un punto medio, porque este contiene frutas, dulces, vainilla, entonces, bueno, es una combinación muy, muy rica, se los recomiendo un montón, y bueno, pues, vamos a continuar con el cuarto perfume, y esta es una fragancia que yo hace mucho tiempo, tuve a lo mejor como unos tres años aproximadamente, pero me gustaba mucho, cabe mencionar que se me hacía súper seductora, me gustaba mucho corazones, pero la regalé, y únicamente me quedé con una miniatura, y desde esa fecha no lo he repuesto, y no sé por qué, si es un perfume, la verdad que para mí era básico en mi colección, vean, la miniatura muy bella, vean, súper, súper bonita, y bueno, pues, Lady Million de Paco Rabanne, se lanzó en el 2010, imagínense, pues ya lleva sus buenos 13 años en el mercado, y la verdad es que sigue tan famoso, y tan usado como cuando se lanzó, esta fragancia contiene frambuesa, y me parece que limón o lima, algo así, dentro de sus flores, que es lo que un poquito más destaca, que es el jazmín, y la flor de azar, y ya como fondo tiene miel, y patchouli, ok, la miel aquí no es pesada, creo que le aporta cierto dulzor, obviamente, le dice como esa chispa sexy, pero para nada, es un aroma puramente con miel pesada, como lo es Scandal, acá creo que se mezclan sus flores blancas, un poquitito de frambuesa, y como les digo, patchouli, es un aroma riquísimo, la verdad es que, wow, es lo más femenino, que ustedes se puedan imaginar, me voy a hacer de este perfume chicos, ojalá que pronto yo me pueda hacer de él, a los caballeros les gusta mucho esta fragancia, y pues si les digo, chicos, es muy seductora, como que ese deje de miel, patchuloso, lo hace ser un perfume bastante sexy, sí, pero este sí de que roba miradas, en mi piel quedaba muy bien, la verdad es que, de Estela yo no me puedo quejar, de duración también chicos, yo los veo así de que, no han pasado de moda durante años, los que ya tienen más de 10 años, que se lanzaron, entonces creo que es muy buena cantidad, de años para que sigan tan actuales, y sobre todo pues gustando muchísimo aún, y funcionando, porque este perfume chicos, no falla, si tú quieres cautivar a alguien, enamorarlo, atraparlo, por favor prueba a Lady Million, y bueno, pues ya para finalizar este top, ahora sí viene uno de los perfumes, que si ustedes lo quieren ver así, más masificados, más usados, más vendidos, más gustado, más odiado, más copiado, les estoy hablando de mi amadísimo, la vida es bella, este perfume Corazones, por los siglos de los siglos, va a ser de mis ultra favoritos, y la verdad es que no sale tanto en el canal, porque muchas personas me dicen así, cuando de que, es que la vida es bella, ya todo el mundo lo tiene, y bueno, infinidad de comentarios, pero la verdad es que, a mí nunca me ha importado Corazones, que este perfume sea, de los más usados, porque, es que me encanta chicos, y yo sé, yo sé, que no es, va a ser del gusto de todas las personas, yo lo sé, es que me puedo quedar oliendo esto, todo el día, que les puedo yo decir, un perfume ultra dulce, o sea, esto es de lo más dulce, pachuloso, que ustedes se puedan imaginar, por supuesto intenso, por supuesto empalagoso, invasivo, y muy seductor, yo, no conozco, un solo caballero, en la vida, que no le guste, la vida es bella, o sea, de verdad, este ha sido muy elogiado, tanto por chicas, como por, por los caballeros, me lo han elogiado mucho, pero, en su mayoría, los hombres, siempre que lo uso, por lo menos, algún amigo, o familiar, lo que sea, o incluso desconocidos, me han preguntado, por el perfume, me han halagado, el aroma, esta ya es como, mi segunda botella, chicos, y no lo uso, tanto como antes, porque obviamente, ya tengo más perfumes, este, y aparte, que este si me gusta, utilizarlo únicamente, para tardes, noches, para salidas así, nocturnas, antes si, de que no me importaba, fuera verano, fuera día, fuera, o sea, yo lo utilizaba, pero, este como les digo, pues ya tengo más perfumitos, en la colección, entonces, opté por utilizarlo, como más, por ocasiones especiales, y la verdad, es que siempre, es un éxito, o sea, este perfume, es éxito, seguro, yo lo amo, su duración, es de 10, o sea, de las mejores duraciones, que puedan existir, en el planeta tierra, así, así que bueno, pues sí, ya, tiene como 12 años, aproximadamente, desde su lanzamiento, y sigue estando, en el top, o sea, sin duda alguna, la vida es bella de Lancome, de los más, gustados, y queridos, y bueno, pues yo me despido chicos, les mando, un besote enorme, nos vemos en un siguiente videíto, chao.